y saludos saludos con ustedes mega pk connection welcome to esto es plena seguimos aquí en esto es plena nos toca hacer docencia en esta ocasión tenemos que hacer docencia porque estoy viendo que es muy necesario en este momento mi gente hay una confusión súper grande con todo estoy viendo a gente posteando vaina por posteato una locura quiero mandarle un saludo a mi gente de flow criminal por este pequeño clip esta es una entrevista que le hicieron a bullo y estoy viendo que está corriendo en redes sociales desde hace días atrás y todo el mundo simplemente está compartiendo y nadie está educando a la gente veo mucha mala interpretación en lo que se dio en esta entrevista lo que dijo bullo bullo mismo también tiene ciertas cosas que no estoy de acuerdo porque tiene cierto fallo en lo que él está diciendo pero hay que comprender mucho estuvo preso casi 10 años y está un poco desubicado en ciertas cosas hay cierto de sus comentarios que lo están mal interpretando porque simplemente están oyendo pero no están poniéndole contexto a lo que él está diciendo entonces acá yo lo que voy a hacer voy a hacer un poco de docencia le voy a traducir les voy a explicar de que él está hablando y también le voy a señalar los puntos donde el mismo bullo está un poco errado puedo entender porque tal vez él no conozca esa parte él está hablando en base a lo que él sabe y la perspectiva de él únicamente verdad y no se asesoró no buscó comentarios porque cuando tú tienes perspectiva de ese tipo tú comparte eso y tú conversas con personas que tal vez sean parte de eso para tú poder ver si lo que tú tienes como idea es verídico es cierto no lo es me explico porque porque sea tu idea o tu noción no quiere decir que así sean las cosas mucha gente que ustedes y digo ustedes digo el público aquí en panamá han estado siguiendo y viendo entrevistas y perdón no viendo entrevistas pero viendo el contenido que está subiendo hablando de estos temas y esa gente no sabe ni un carajo de lo que está hablando no conocen nada de lo que es el género aquí no saben ni de danzol alguno de esta gente que han posteado esos vídeos no saben ni quién carajo es bullo banto nunca habían escuchado de bullo hasta ahora que se están mencionando por las cuestiones de que esta entrevista y lo que está pasando con lo que reggaetón y la plena aquí en panamá etcétera etcétera esa es la única razón por la cual han mencionado a bullo o han subido este clip más nada y ustedes están oyendo a esta gente dándole opiniones qué pasa miente qué pasa se están yendo a kinder con esa vaina loco hay hay uno que yo vi casualmente un vídeo y el man dice que él no conoce nada de esto y que él no se hace un conocedor ni nada de eso pero él está subiendo el contenido que a sus fanáticos les gusta no está diciéndole nada que ustedes no sepan porque simplemente siguen en la misma confusión si ellos quieren hacer reacciones quieren hacerse estas cosas perfecto pero no opinen sobre algo que no conocen y ustedes mismos deberían tener criterio de saber tener un contenido para que ustedes suban porque no conocen ni un carajo de esto pero no quiero hablar mal de otros canales no quiero hablar mal de otras páginas no no es mí no es mi lugar hacer eso pero tengo que hacerlo en este momento porque porque están tan hambrientos de clics y de likes y de suscriptores y vaina que hacen lo que sea yo subo reacciones de hip hop de etcétera y tengo mucho contenido porque tengo muchos suscriptores de república dominicana pero yo no me meto a estar conversando de su género porque yo no yo no soy de ese de ese género yo no conozco la historia de su género qué me voy a sentir yo opinando sobre el género de ellos quién me da a mí esa ese derecho y tengo muchos suscriptores que los quiero mucho toda mi ente red que me ha apoyado que son los que van a mí 100% igualmente yo voy a ellos compas pero yo no me meto en su género de esa manera yo hago reacciones sobre la música porque yo conozco de hip hop yo conozco de reggae de dancehall hip hop r&b eso es lo mío eso es lo que está en mi corazón eso es lo que a mí me gusta pero yo no opino de lo que ellos como género porque allá yo no conozco yo no voy a evolucionar ese género que me da a mí el derecho el criterio para poder decir algo sobre el género y el movimiento de ellos yo estoy aprendiendo pero quién le da esto es el derecho de estar opinando y dando estos tipos de vídeos y hablando de entrevistas y eso no señores se están pasando tan pasado tan pasado y ustedes se lo están permitiendo no es ahí ahí no es ahí no es hagan sus reacciones digan hoy esto de qué se trata hagan preguntas que la gente le explique pero ustedes no se sientan que son que pueden opinar en esta vaina no es su liga entonces yo no me quería meter nada de esto pero tengo que hacerlo porque estoy viendo que están creando más confusión señores mucha de esta gente solamente sensacionalizan el contenido porque es tendencia y lo postean de una vez porque están buscando que la gente explique están buscando que le den clic play ya eso esto más nada no les interesa este género no le interesa ni ustedes la verdad simplemente es para que le den clic le den play ya vamos a volver a lo que es la base de esto bullo yo soy fanático de bullo desde peladito desde el primer cd de bullo bantan el primer álbum que salió que fue mister mention is caminada de los dos salieron el mismo año 1992 por ahí bullo es uno de mis iconos cuando se trata de música en general bullo es uno de mi icono pero ahí tengo que llamarle la atención porque es la cago se equivocó en doquetre vainita muchas de las cosas que está diciendo tienen base pero hay otra que se equivocó entonces vamos a hablar de eso igualmente en lo que se trata el género hay unas conexiones que mucha gente no hace ahí él habla de lo que es los reguetoneros y él hace una un comentario de lo que es el general pero no tiene que ver con lo del reguetonero y esto es lo que la gente no entiende son otra época fueron otros tiempos las cosas y sea se hacían de otra forma y de otra manera pero bueno vamos para allá hay que hacer la docencia porque toca loco así que bueno ya ustedes saben que aquí abajito dejamos siempre lo que es el instagram de esto es plena para que quieran nos puedan seguir allá en instagram les conviene porque necesitan un poquito de bases para que no se dejen confundir con todo este sensacionalismo también señores dejamos también en la descripción del vídeo siempre lo que es el email o nuestro email de contacto para negocios cualquier propuesta estamos acá la orden y también dejamos lo que la cuenta de paypal si les gusta lo que estamos haciendo y quieren cooperar con nosotros ayudarnos a crecer el canal y a crear mejor y más contenido para ustedes se les agradece cualquier contribución muy importante quiero mandar un saludo a flow criminal que son los que sacaron este clip y lo pusieron ahí estamos utilizando un clip de flow criminal también quiero mandar un saludo a mi gente de somos pana 507 suscribanse al canal de ellos vamos a entrar entonces en el vídeo quiero que presten mucha atención le voy a ir haciendo un breakdown o básicamente explicándole paso a paso todo y también dándole origen de por qué de esos comentarios ok muy bien entonces vamos para allá bueno si escuchan un poquito de ruido es porque los vecinos tan alegórico así que estamos trabajando con ellos también vamos para encima pues aquí este es el clip de la entrevista donde básicamente habla sobre este tema entonces aquí están empezando porque están hablando de lo que es en áfrica porque bujo ha hecho muchos conciertos y él desde muchos años atrás él ha viajado mucho a áfrica él tiene una base de fanáticos gigantesca en áfrica en áfrica se consume mucho reggae desde hace tiempo ok entonces para que sepan eso no es nuevo no es de ahora eso es de hace tiempo ok entonces lo que él está diciendo que él está viendo que los jóvenes en áfrica están cantando algo que están creando y es innegable porque en el sonido de ellos según lo que él puede notar existe esa conexión de danzor entonces eso es lo que están hablando de lo que está viendo ahora con el afro vía a nivel a nivel influencia no sé lo que está hablando de la influencia que hay en eso verdad que es innegable ahora hay que estar claro también de una cosa el reggae tiene influencia de música africana todo el sonido de la música verdad de esos afrodescendientes que son los tambores y la percusión y todo eso viene de esa zona así que el reggae viene también originario de un sonido que viene de ahí lo mismo que el mento en el en el soca y muchas otras tendencias musicales más allá de las que muchos conocen todo ese sonido viene desde el oeste de áfrica al final del día entonces dice que se puede sentir esa influencia y que ellos dan su respeto ellos han demostrado el respeto que tienen y han reconocido que eso viene de reggae verdad entonces dice él no como los no como la gente de reggaetón que nos robaron el reggae y después lo llamaron reggaetón ahora hay que poner esto y hay que hacer una pausa grandísima hay algo que quiero acentuar cuando él habla de la gente de reggaetón tienen que separar dos cosas panamá no es reggaetón así que todo lo que son de aquí y siguen diciendo que en panamá se inventó el reggaetón dejen su estupidez panamá no se inventó ningún reggaetón panamá se hacía reggae en español y esto inició básicamente por los mismos jamaiquinos que trabajaban con panameños hacían también los doblajes de las canciones pero hacían producciones de reggae en español porque eso es parte también de nuestra cultura porque yo le voy a decir de mi pueblo donde yo vengo bocas del toro nosotros no nos consideramos nada y que latinos nosotros éramos caribeño yo empecé a escuchar eso de latino cuando yo empecé a viajar en el 99 y ahí yo me di cuenta que a ok nosotros somos latinos también y esto es lo otro pero toda mi infancia nosotros no sabíamos nada de todo y que de latino y música latina y nosotros no nos considerábamos latinos en ese aspecto nosotros no considerábamos caribeño cuando nosotros salíamos nuestra identidad era caribeña cuando yo era niño yo aprendí a hablar español en la escuela y ciertas palabritas en casa pero en mi casa se hablaba inglés criollo o como le decimos patua o inglés caribeño nosotros no hablábamos español en mi casa mi mamá cuando era niña eso es lo que ellos hablaban ellos iban hasta la escuela era en inglés entonces cuando tú me hablas de identidad esa es mi identidad y muchos de los que vienen de mi época y que son ya sea boca del toro colón y otros lugares adyacentes esa fue nuestra crianza y segundo el reggae en español es algo que los boricuas cogieron el reggae en español utilizaron el sonido porque ellos mismos lo dicen en una entrevista creo que fue de playero donde dice que no podían contactar a los artistas panameños en ese entonces así que empezaron a coger las pistas y hacer que sus artistas se montaran en las pistas y de ahí empezó a nacer el género de ellos allá pero ahí a ellos lo que hacían era rap ellos hacían hip hop y al principio ni hacían en español hacían en inglés solamente después cogieron ese mismo hip hop que estaban haciendo empezaron a hacer en español y lo estaban montando en estas instrumentales que al final cuando tú oye la instrumentación oían hasta fuera de tiempo porque no marcaban bien el tiempo de lo que son las pistas de dancehall pero eso es lo que ellos hicieron y luego lo llamaron reggaetón eso no lo que nosotros hacíamos nosotros no nos montábamos con tiempo de jepa por rima de rap no era reggae lo que se hacía que era reggae en español es como que yo quiera decirle a ustedes que nosotros inventamos el dembow no los dominicanos cogieron un sonido que aquí ya se utilizaba y lo hicieron a su manera y eso se llama dembow yo no puedo decir que en panamá se inventó el dembow yo puedo decir que hay un sonido aquí que era lo ritmo del powder en 110 que ellos lo cogieron y cogieron ese sonido lo aceleraron y lo hicieron a su manera lo mismo que puerto rico cogió algo que se estaba haciendo acá y lo montaron a la manera de ellos la historia de puerto rico comparado con lo que dominicana hizo es un poco distinta porque dominicana lo incorporó de una manera que fue totalmente independiente puerto rico si tenía una conexión con como ellos lo empezaron a hacer directamente cogiendo lo que era lo que estaban haciendo los artistas panameños y haciéndolo a su manera entonces ahí hay una diferencia pero igualmente yo no puedo decir que nosotros hicimos nada de eso nosotros hicimos aquí reggae en español plena así que dejen esa estupidez están hablando de esa huevazón de que en panamá se inventó el reggaetón eso no es así eso no es así al césar lo que es del césar los manes cogieron la vaina lo hicieron pusieron su vainita de ellos y lo llamaron y le pusieron nombre lo cual aquí nunca se hizo pero de que aquí empezó el reggae en español aquí empezó el reggae en español de donde se originaron luego esas otras partes y eso es lo que hay que estar claro y eso es lo que también hay que hacer la diferencia así que cuando voy yo habla de la gente de reggaetón él está hablando de la gente de reggaetón y para ese tiempo voy yo también sabe porque voy yo viajaba mucho a eeuu vamos a ver la representación en la parte de reggaetón en lo que es puerto rico hay un lapso de tiempo donde la mayoría de latinoamérica ni siquiera sabía que el reggae en español se originó aquí ellos estaban poniéndole todo a puerto rico que hasta el reggaetón que como sonido como todo se originó allí y no que habían tomado de lo que se estaba haciendo acá para montarse ellos no verdad entonces cuando él habla de la gente de reggaetón ten claro que él está marcando que eso es la gente del reggaetón entonces y dice que nunca crearon un puente para invitarlos a ellos a los jamaiquinos a trabajar con los puertorriqueños con lo de reggaetón verdad cosa de que aquí en panamá desde que se originó el reggae en español ha sido junto panameños con jamaiquinos así que en esa parte tienen que estupenderle contexto más adelante él mismo lo va a reflejar cuando habla del general pero él mismo sabe que todas las producciones que estaban haciendo los panameños inicialmente eran bajos productores jamaiquinos y de tiempo en tiempo los jamaiquinos han cooperado con los panameños y viceversa no sólo aquí después que vinieron artistas jamaiquinos aquí a panamá hacer varias producciones sino que también en nueva york con los artistas panameños y productor en nueva york y artistas jamaiquinos en nueva york que hasta el mismo gringo lo comenta que él en su disco móvil tenía artistas jamaiquinos y artistas panameños que eran artistas de su disco móvil dime si puerto rico te puede decir lo mismo y cuando digo puerto rico recuerden no hablo de la gente de puerto rico estamos hablando de los artistas los productores etcétera no tienen esa historia entonces cuando hablan de plagio tienen que tener mucho cuidado porque él está hablando de la gente del reggaeton ok bien que pasito y eso es un clic dice que sólo un clic y nosotros somos testigos de eso porque se explica hasta nos excluyó a nosotros mismos ese clic no tenía hasta nosotros mismos excluidos más adelante voy a hacer otro vídeo donde hablo también de las supuestas colaboraciones de artistas puertorriqueños con artistas panameños a través de los años y los beneficios que trajeron los cuales fueron ninguno y hay algunas colaboraciones que tal vez mucha gente ni conoce que hubo pero voy a hacer un vídeo aparte sobre eso ahora que él dice aquí lo vimos pasando desde el tiempo del general verdad eso es lo que él dice bueno no lo que él dice eso es lo que dice la letra en español pero en inglés está diciendo we say coming nosotros lo vimos venir desde los tiempos del general y que aquel se refiere con que lo vimos venir se refiere a que cuando uno sacó esa canción en el español ya ellos podían ver venir algunos de ellos porque no todos pero algunos de ellos podían ver qué es lo que iba a venir en el futuro si esto se seguía haciendo de estar cantando las canciones en español verdad lo vimos venir we saw that coming hermano dice que lo vimos pasando desde el tiempo así que también tengan cuidado con las traducciones ok sigamos en ese tiempo los productores con que trabajaba el mismo general y muchos productores que trabajaron con otros artistas también les habían pedido que tradujerán canciones de inglés a maquino a español porque de esa manera el reggae se iba a poder también meter en latinoamérica entiendes entonces todos ellos que trabajaban con panameño en ese entonces eran productores jamaiquinos ellos son los que básicamente tomaron esa iniciativa y se vio natural y normal porque uno en la black community número 2 son sus mismos primos por decirlo así porque hasta yo cuando yo empecé a viajar la mayoría de mis amistades por todos lados eran caribeños la mayoría de mis amistades fueron lo que es caribeño después empecé a ser amistades cubano dominicano boricua etcétera y así pero mi mayoría de mis amistades eran caribeños la comunidad más grande de panameños fuera de panamá en eeuu es en brooklyn new york todo lo que el área de flat bush y esa vaina es donde tú va a encontrar la mayor cantidad de panameños en nueva york casualmente que esa es la misma comunidad cerca de quien de los jamaiquinos y los caribeños los panameños que se fueron de aquí inicialmente a donde fueron a dar en nueva york justo cerca de una comunidad que caribeña en nueva york entonces muchos de los que se fueron en ese entonces eran descendientes de hasta personas que trabajaron en el canal algunos fueron gente que trabajó en el canal y después de cierta edad se fueron a vivir a eeuu y tuvieron descendencia ya dejaron familia acá viceversa lo mismo pasa con algunos de nosotros en boca del toro con limón en costa rica con blue fields en nicaragua con belice con la ceiba en hondura roatán toda esa vaina entonces hay hasta una conexión que mucha gente ni conoce de todos esos lugares con aquí en panamá más adelante le voy a estar dando más información sobre eso pérez aquí estamos empezando a penita pero bueno eso es de mapa que se conozca un poquito por donde viene tabla en español y ese cuando lo hicieron en español el mundo se río pero alguno de ellos verdad podían ver lo que iba a venir más adelante saben que con el tiempo lo que iba a pasar entonces dice fueron y fueron y lo estamos viendo ahora que tienen hasta su propio satélite y nosotros todavía seguimos acá abajo pero cuando él se habla de satélite está hablando porque ya ellos tienen una conexión tiene una posición en la industria verdad lo cual jamaica sea como sea no la tiene más adelante le voy a explicar también por qué jamaica no tiene esa posición y no tiene ni que ver con el inglés jamaiquino etcétera etcétera hay algo un poco más allá atrás de eso pero más adelante yo le voy a explicar eso tal vez en otro vídeo verdad que me acuerde o si me acuerdan y hago ese vídeo pero eso es lo que se está refiriendo del posicionamiento dentro de la industria y todavía jamaica no lo tiene y lo han logrado utilizando algo que vino originalmente de jamaica entonces aquí que dice windford que los números son humongos son enormes son grandísimos y para que sepan él se llama windford porque lo que sube en toda esta vaina no conoce ni de on stage on stage un programa de jamaica que tiene muchísimos años un programa que yo sigo desde hace años años así mismo como hay otros programas también hay algunos que son más nuevos hay podcast hay otros programas que nadie menciona porque no siguen el género ni el movimiento como le digo nuevamente simplemente están posteando información porque son tendencia ese señor se llama windford y el presentador desde el día uno de on stage y sigue estando allí ahora eso tiene como más de 20 años que está allí compa así que windford es muy respetado en lo que él la industria de la música el género del dancehall y el reggae en jamaica como presentador del programa y antes fue presentador de radio entonces windford es una persona icónica en jamaica cuando se trata de esto por eso que ustedes ven que la entrevista como se llevan y si llegan a ver más entrevistas de él van a ver que todos los artistas que pasan le dan su respeto sabíamos que iba a haber buitres culturales o los famosos culture vultures entonces dice que ahí lo que ellos tienen que ser fuertes sabemos que eso va a venir pero tenemos que ser fuerte para proteger y mantener esto con fuerza como los originales y sea como sea tal vez la música de ellos no se ha posicionado industrialmente pero todavía sigue y los artistas por lo menos siguen pudiendo vivir una vida decente muchos de estos artistas no serán multi multimillonarios como sean paul y shaggy tal vez alguno de ellos que se fueron a la estratosfera pero la mayoría que se pegan los manes pueden vivir un buen nivel de vida y de eso se trata y es lo que yo les quiero dar a entender así mismo debería ser aquí en panamá que aunque tú no te vaya internacional por lo menos tú puedes tener uno dos tres carros tú puedes tener tu buena casa puede mantener a tu familia bien tú me puede darte un buen nivel de vida y ahí es donde tenemos que estar peleando para llegar no para que dos o tres sean los internacionales y los demás y se estén muriendo de hambre porque ese espacio internacional no es no van a caber todos tiene que haber un espacio local donde esté en la mayoría y puedan sobrevivir y vivir de una vida decente a base de su música y los que se van allá arriba bueno son los que trascienden pero necesitamos tener aquí localmente una base suficientemente estable para que el artista pueda comer porque igualmente para hacerse internacional requiere una inversión para hacerse internacional requiere un gasto requiere que el artista pueda también sufragar mejores vídeos mejores producciones etcétera y si no está haciendo plata con qué lo va a hacer con qué lo va a hacer es como que ustedes pretendan que todos los panameños que juegan fútbol estén en la liga española estén jugando afuera y no hay una liga y lo que tengo ganas las ligas locales se mueran de hambre no hay que apoyar también localmente porque de ahí es donde salen lo que van a salir afuera así que pónganle mente sean inteligentes con eso vamos para encima 10 bueno ahí terminamos donde él dice que así mismo como los originadores y los creadores tienen que mantener eso fuerte sea como sea que haya o no los buitres culturales o los famosos culture vultures entonces mi gente vamos a darle su respeto a flow criminal por este clip también a la gente somos pana 507 que esos son frenes tú sabes que lo que vamos a hablar un poquitito más de esto antes de terminar bien bueno miente yo espero que esto le haya explicado un poquito y darle un poquito más de contenido contexto a lo que es el cuerpo de esta entrevista o de este clip porque no la entrevista completa de este clip este pequeño segmento del cual conversaron dentro de la entrevista esta pequeña parte o porción y que esto también le aclare un poco la mente en ciertas cosas recuerden que aquí siempre ha habido cooperación desde el día uno entre lo que es jamaica y panamá 2 este una conexión no solo musical sino cultural generacional de descendencia número 3 después siguió dándose eso porque sabemos que a lo único donde se ha dado esto que ha causado que hayamos visto que hay menos cooperación entre jamaica y panamá porque podemos verlo culturalmente ya no vemos conciertos ya no vemos tantas presentaciones de artistas jamaiquinos aquí en panamá como antes eso también viene en un vídeo más adelante y le voy a dar los detalles de por qué también le voy a explicar porque como digo mi intención no es tirarle tierra a nadie pero hay jugadores aquí en el negocio aquí en panamá que se han cagado en la música local se han cagado en la pequeña industria que tenemos aquí que no es industria pero para darle un nombre se han cagado en el género aquí en panamá de mucho están pasando agachados y todavía por ahí la gente les aplaude cuando quieren salir del sótano y levantar la mano no 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 aquí las cosas tienen que ser como son así que más adelante vamos a hablar también de todo ello porque hay una lista inmensa no lo voy a mencionar todo pero vamos a darle luz a toda esta situación porque para eso es que yo vine aquí a esto para hablarle a ustedes las cosas que son como digo no es para ir respetar a nadie pero tampoco vamos a estar aplaudiendo todo porque hay ciertas cosas que hay que hablarlas como son como dicen en el interior a calzón quitado así que bueno miente yo espero que esto haya sido de ayuda o de su agrado si no bueno igualmente la verdad yo se las pongo como es así que como digo siempre si ustedes saben algo que yo no sé si oyeron algo que yo no oí déjenlo aquí comenten compartan en like si no se han suscrito al canal suscriban se toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones y así está pendiente a todo el contenido que vamos subiendo mientras se andan por ahí por la calle cuídense 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 se le quiere gratis ustedes saben que lo que esto es plena loco bless